Quiero vamos pa' arriba La chaleña por ahí Quiero vamos pa' arriba Quiero vamos pa' arriba Una morena y una rubia Quiero vamos pa' arriba Así Esa la quiero para mí Quiero vamos pa' arriba Me arrimo la portuguesa Quiero vamos pa' arriba Quiero vamos pa' arriba Te, 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 te Sigo para la habitación Te, 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 te Y antes de hacer nada Te, 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 te Me dicen que hay que pagar Te, 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 te Solo es mil euros nomás Por favor Vamos para abajo Uno visita Creo que invito a una cervecita Una cervecita ¿O prefieres que lo hagamos sin cobrar? Ahora que ya está acabando esta farsa de mi fran Que nadie se lleva en daño ni se pueda equivocar El dinero no da derecho a poseer a una mujer Ni ser más hombre por ello Si nunca nadie abrió usted Tiene delito, el que la trata, el que maltrata El que se calla y no denuncia El que aplota y el que la burla Tú ven y en tu vida la vida y yo no sé por qué Hay quien piensa que eres potilla de malapuñala de ver Y a mis cincuenta años no supe encontrar el querer La mujer que quiero yo me tiene roto el corazón Y yo no sé si ella me quiere como no a ella Fue el agua ardiente y abandía Fue el pino y a mí Y canta por habanera Enfendedora y luchadora Llevante y luchadora Solo con gẻ, tando, sobalá ¡L'a mujer te quiero o no! Ven y en mi papá dente Que no varía yo por el sar ¡Cuntigo! ¡Cuntigo! ¡Gracias!